Se viene el partido contra Pereira en el Hernán Ramírez Villegas, para nosotros los del Medellín, malísimos recuerdos visitar esa plaza, la verdad, bueno, ya, superemoslo, y, na, ambos equipos con la necesidad de sumar si se quieren clasificar a los ocho, más que todo Pereira, porque si no estoy mal Pereira es que ya está prácticamente eliminado, mientras que Medellín si no suma de a tres en estos partidos que le quedan, también puede estar pensando en quedar eliminado, entonces cuidado con eso, Medellín prácticamente repite nómina que contra Metropolitanos por Libertadores, mientras que el Pereira hoy salió con una nómina bastante mixta, arrancó esto, señoras y señores, vamos pues Medellín, por favor, que Ibargüe, Deiner Quiñones, Ricaurte, bueno, en fin, todos estén iluminados como estuvieron en el partido, por Libertadores, por Libertadores, está buena, vaya Deiner, vaya Deiner, qué buena, qué buena, ay, se le fue muy, ay, sí, Pons, no, marica, Pons, tiro de esquina, huevón, era el primero, ay, era el primero, hasta ahora, hasta ahora, bien Medellín, hasta ahora, bien Medellín, dale C3, dale C3, 7, que no pago y pues p*** la vida, no empecemos, huevón, no empecemos, por favor, que bien C3, que bien C3, que buen remate, huevón, por favor, no empecemos, dale pues Ibargüe, ay, no, el remate, el rebote, se empezaron a dormir, se empezaron a dormir, bien Lucho, ay, 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 qué bien Lucho, excelente atajada Luis Herney, se durmieron, huevón ya, empezaron a hacer las siestas estos maricas, y Deiner quiere hacer el gol del año, huevón ya, empezó a complicar ese minuto 18, Medellín había arrancado muy bien, defendiéndose con el balón, todo bien, todo bien Medellín, pero ahora, minutos después, cogió el balón Pereira, y ya ha tenido las aproximaciones clarísimas, Medellín no hace dos pases seguidos, hidratación, a ver si sirve de algo, porque Medellín empezó muy bien, y vuelvo y digo, ya no damos dos pases seguidos, huevón, a Pons le cuesta mucho, yo no sé si es jugar con el sol o qué, pero uno a cada rato lo ves en fuera de lugar, nunca vuelve, Deiner pega unos piques impresionantes, pero sin el balón, se olvida del balón, ay, hombre, como habíamos empezado de bien, huevón, eh, no, no, es que con este, con este equipo no hay constancia, huevón, no hay constancia, qué intermitencia tan brava, hermano, cuidadito, cuidadito, menos malo, ay, no, Ricaurte, bueno, volvimos a acercarnos al arco del Pereira, por lo menos, hizo una jugadota a Medellín otra vez, por fin volvimos a hacer una muy buena jugada, pero, pero Ricaurte la definición, de razón, de razón, uno siempre dice, por qué Ricaurte nunca le pega al arco, definitivamente es pasador, huevo, es pasado, centrazo, penal, penalazo, claro, claro que sí, bien, bien, centrazo, Marulanda, huevón, qué bien centra Marulanda, ahí hay una de las variantes más importantes de esa banda entre Jordi y Marulanda, Marulanda para centrar siempre me ha parecido buenísimo, huevón, bien, 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 eso es penalazo, huevón, no hay nada que añadir, por lo menos, después del cooling break, le sirvió, le sirvió el Medellín para, para volver a ir adelante, Dios mío bendito, penalti contra Pereira, huevón, uno no sabe, ay, no, todos, todos recuerdos son malos, huevón, contra este equipo, ya, qué gonorre, dale C3, que vos le pegás muy bien a esa mierda, por favor, dale C3, 7, dale Edwin, golazo y pepuf, Marica, le pega espectacular a esa mierda en los penales, huevón, muy bien, C3, 7, bien, 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 huevón, bien, 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 bien Edwin, bien, qué golazo, Marica, le pega muy bien a esa mierda en los penales, huevón, es una especialista en los penales, bien, huevón, bien, respiramos, y a seguir adelante Medellín, porque ustedes tienen que hacer dos, tres goles más que el rival, porque qué peligro los últimos minutos de partido siempre con este equipo, por favor, hay que seguir más adelante en el marcador, un gol no es nada, vamos perdiendo, un gol no es nada, vamos perdiendo, háganse de cuenta que vamos perdiendo 1-0, 2-0, no sé, y hay que hacer tres goles más, no, ay, 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 vio, vio, por favor, Medellín, hay que hacer más goles, porque, ay, bendito, se equivo, ay, Dios mío, se iba equivocando Medellín en salida, uff, menos mal, menos mal, nos salvamos, huevón, remate larga, nada, ay, por favor, Medellín, bien, Luis, ay, María, muy fácil, Medellín, uy, no, qué fácil, bueno, están entrenando ya, no, ya hicieron el gol y ya, están dejando que el Pereira entre en entonces, y el Medellín, entrenando con ellos a hacerle sombrita, qué es eso, huevón, uy, no, vuelvanse en serios, marica, vuelvanse en serios, a uno con este equipo no puede estar tranquilo nunca, huevón, eh, marica, a ver el tiro de esquina del Pereira, ja, menos mal Pereira es muy impreciso también, menos mal Pereira está muy impreciso a la hora de atacar, huevón, pero tiene una intención clara de terminar todas las jugadas, huevón, y Medellín como es, por no saber cerrar partidos, y ya vemos que no son capas de defender tampoco, en una de esas nos hacen el gol del año desde mitad de cancha, porque así son las cosas con Medellín, Marulanda le pega y nada, bueno, por lo menos alguien decidió terminar la jugada y se aplaude, huevón, se aplaude que al menos alguien decidió terminar la jugada, porque a lo bien que parece, pues, que estuvieran jugando a 50 grados, porque yo todo el frente de ataque, menos C3, se ve cansado, colgado, menos C3, C3, partidazo de los cuatro que hay arriba, entre Pons, Deiner, C3 y Bargüen, C3 es el único huevón que ha corrido, que ha metido, que ha intentado muchas cosas distintas, cuidado, parados, parados, no dejen pegar, no dejen pegar, ay no, bien Marulanda, excelente, partidazo de Marulanda, huevón, que partido, y así termina el primer tiempo, no hay nada que añadir, no hay nada que añadir, pues es que, ya, todo lo he dicho, Medellín arranca muy bien, entrega el balón, después de la hidratación, vuelve como a tomar el balón, y afortunadamente nos cae ese penal, pero desde el penal Medellín tampoco volvió a hacer nada, que complejo, que complejo, hoy Deiner e Ibargüen no tienen la velita encendida, como, como estuvieron contra metropolitanos, es que, pues, yo no sé, la verdad, parece, pues, que estuvieran jugando en un desierto, pues, porque me parece increíble, me parece increíble como se ven varios jugadores en la cancha ya, después de los 15 minutos, como si ya estuvieran cansados, huevón, así está muy difícil, y sabiendo que Medellín, un gol arriba en el marcador no es nada, es como estar empatando, entonces es muy complicado, muy preocupante, si no nos volvemos a acercar al área rival, para intentar hacer otro gol. Comenzó el segundo tiempo, por favor, Medellín, hay que sumar de a tres, estaba escuchando comentarios en el entretiempo, y duro es lo que le están dando a este equipo, y con justa razón, porque han pasado cosas inadmisibles, sinceramente, mucha, mucha pasividad por muchos momentos del partido, contra un Pereira, que en su mayoría es suplente, y Medellín no ha sabido aprovechar esas cosas, menos mal se equivoca, menos mal el Pereira es impreciso, huevón, pero otra cosa, Pereira ya entró e hizo cambios, y eso es de la necesidad, va perdiendo, pero Medellín también tiene necesidad, y no estamos jugando bien, también hay que mover el banco, Dios mío, Pons, Pons también en todos los pivotes, quiere jugar con Luis Ernei, huevón, ahí se equivocó, falta peligrosa para Pereira, ay, no, cada beat con el último pelo, con tiro de esquina, se metió Pereira y gol, obviamente, obviamente, huevón, es que qué pasividad, qué pasividad de mierda este equipo, huevón, están entrenando, huevón, están entrenando a hacerle sombra al Pereira, mira cómo pasan, y estos hipopunas no hacen cambios, huevón, el Medellín parece muerto, y no hacen cambios, huevón, ¿qué es eso, María? No, 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 no coman mierda, huevón, yo no sé si así quieren ser campeones, quieren clasificar, yo no sé, huevón, a qué están jugando, de buena que yo no sé, yo no sé, pero un día, si un día no coman puta mierda, ah, chimbada, huevón, no, huevón, ah, vamos a ver hasta qué minuto dejan a Diner Quiñones, vamos a ver, vamos a ver hasta qué minuto dejan a Pons, a Ibargüen, vamos a ver, vamos a ver cuántos minutos dejan a estos jugadores, huevón, que no están ayudando ni en ataque, ni en defensa, y no son capaces de hacer cambios, les da miedo hacer cambios, huevón, también, bueno, sacó a Pons, pero resultó sacando a Rick Cautes, huevón, por lo vais, no, prefería que hiciera al menos línea de 13 de volantes, pero, pero hay, no, qué bola tan hijo de puta, puso a bailar a, uy, palo, huevón, pusieron a bailar a cada vez, y se lo comieron, qué fácil es atacar al Medellín, qué fácil que es, huevón, uy, no, 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 es increíble, un pase, y ya, un pase, y ya, y quedan mano a mano contra el arquero, uy, no, huevón, uy, uy, no, marica, no vamos espero pa' ninguna puta mierda, huevón, así, no, 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 cuánto más va a jugar Deiner Quiñones, por favor, cuánto más, es que encima le alcanzó a atajar Ruiz, cerne y huevón, es que encima le alcanzó a atajar Lucho, ay, no, huevón, no, 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 no vamos pa' ningún lado así, huevón, por fin una buena, el centro, cambien, ay, marica, bien, bien, cambiendo, huevón, por fin volvimos a tener algo arriba, C3, huevón, C3, C3 se atrevió a hacer algo diferente, marica, y por lo menos Londoño llegó a ataque y se entró y se entró bien, vuelve, vuelve Pereira, el remate, gol, qué golazo tan hijo de puta, se los dije o no, se los dije o no, uno de todos los remates de finalizar jugada iba a hacer gol, es que así es muy fácil, huevón, es que el fútbol es fácil, el único que lo hace difícil es me, Jim huevón, es el único marica, nada huevón, que no, no cucho, así no vamos a clasificar a ninguna puta mierda huevón, a ninguna puta mierda huevón, jugadores de mierda, pecho fríos de mierda, pecho fríos de mierda lo que son, pues puta, ve a ese medio campo de mierda huevón, ver a Ibargüen caminando todo el puto partido, a Quiñones caminando todo el puto partido, y jugando hasta el minuto 64, y hacen los cambios, y huevón del medio campo, donde no lo están ganando en el medio campo, muy bien con esos cambios también, donde había que hacer línea de tres, sacar a Ricaurte, para que metan al otro muerto de Loaiza, no, claro huevón, es que así le facilitamos todo al rival siempre, siempre huevón, obviamente, es que eso no le podía esperar nada más, nada más huevón, el centro, nos salvamos del tercero huevón, ay maría, Dios mío de Iner Quiñones, lo de tocar el balón, nunca lo aprendió, y así llegó a profesionales, algo no, rey fue puta, no, eran 10 minutos de sufrimiento de partidos, de sufrimiento, porque ya estamos muertos huevón, tenemos jugando 11 muertos en cancha, los del banco también son una mierda, este equipo murió ya, este no, ya huevón, ya no me espero, es ni chimba, bueno ojalá me calle en la boca, ojalá me calle en la boca, resultando, clasificando y haciendo no sé ni qué p***, si es que son capaces de ser campeones, pero ya, dejo de defender este equipo huevón, hasta aquí llegó un hincha que defendía este proceso, defendía este equipo, hasta aquí llegó huevón, me mamé, me mamé huevón, qué equipo de mierda este año huevón, gas, lamentable huevón, se les olvida controlar un balón, vea esa mierda huevón, qué es eso, ay no 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 no, hue p***, todo el segundo tiempo no hemos hecho dos pases seguidos marica, increíble, Pereira todavía, véalo, vea el tercero, vea el tercero, sáquelo, gol, gol huevón, sáquelo, ahí está, iba a decir, Pereira todavía está perdiendo el partido, y Medellín todavía, todavía lo está ganando, ahí está, Pereira 3, Medellín 1, qué vergüenza huevón, es lamentable huevón, es lamentable lo del Medellín, se tienen que ir todos, nadie se salva, no vuelvo a defender a nadie huevón, marmolejo, que se vaya pa' la p*** también, así no juegue, así haya sido el mejor arquero de la liga colombiana, que se vayan todos huevón, que se desaparezcan huevón, que se desaparezcan marica, lamentables huevón, lamentables todos huevón, qué mierda de equipo, huevón, es que yo por eso siendo Raúl Giraldo, tampoco vuelvo a invertir en este equipo huevón, eso es perder la gran p*** plata, todos caminan en la cancha, todos huevón, gas, hijueputas, mal paridos, hijueputas, toda la p*** gente que viaja, toda la p*** gente que viaja, pa' que vean como les remontan un hijueputas partido, que empiezan ganando, pa' que caminen la p*** cancha, indolentes, hijueputas, no sienten esta mierda, no sienten esta mierda, hijueputas, mal paridos, ustedes tienen que ir todos, todos, hijueputas, se acabó el entrenamiento del Pereira, hoy Pereira, simplemente quiso ver como jugaba la suplencia, ya vio que es mejor que el Medellín, hasta la suplencia del Pereira, y no hay nada más que añadir, no hay nada más que añadir, Medellín con titulares, juega con jugadores menos, entran desde el banco, y también jugamos con jugadores menos, porque nadie entra bien desde el banco, ya, se acabó esto, hueón, se acabó esto, nueve puntos de nueve posibles, hay que hacer si queremos hacer 31, se acabó, y no... y no, y no hay siete псих icons, no hay uno... Gracias.